¡Hola! Mi nombre es Leomet y bienvenido a otro vídeo de este canal. No me pregunten qué pasó en el pelo, pa. En el colegio vamos a estar cazando unos cuantos traviesos y unos cuantos porcos asquerosos posiblemente por ahí. Como plantearía, algo muy rápido por encima. No he podido subir el vídeo ayer que prometí para el lunes, que era este vídeo que estén viendo ahora. Y hoy lunes iban a tener que ver el Analizando Sub, que ya lo tenemos grabado y todo por ahí, manito, todo bon, bonito, manín. Pero bueno, dado que... bueno, les iré explayando todo dentro del vídeo, así vamos hablando mientras analizamos a un par de tontitos por ahí. Así que bueno, sin más nada y nada para decir. ¡Dentro vídeo, brother! Y bueno, es lo que nos tomamos unos mates. Como dijimos, que ayer no pude subir vídeo. Lo que pasa es que yo estoy grabando esto y después grabo la intro, así que no sé qué habré dicho en la intro. Pero bueno, como les comenté, posiblemente no pude subir vídeos, dado que ayer estuve todo el día en el campo. Los que son más veteranos en el canal sabrán que por ahí tengo que ir al campo y se complican las cosas. Y no se llegan a subir vídeos. A ver, voy a aportar un platico que tengo acá. No les voy a mentir que comí hace un ratito. Llegué de laburar. Comí acá y ahora me hice un mate a Nachi. Así que bueno. En lo que carga esto, que no sé por qué está tardando tanto, de hecho. Entramos. Ah, bueno, de hecho ya empezó a avanzar. A ver, ¿con qué nos encontramos? Si hay alguien girando, pues crucemos los dedos de que no. Por favor, señor. Hoy es lunes. No queremos encontrar a nadie muy travieso. Bueno, y una vez acá con el sospechoso no vemos nada raro. Van a partir de 0-4. Mapa de DUD2. Sospechoso está muciado, o sea, qué tóxico es. No vi ese tiro por andar mirando el tap. Le vio el... ¿Hola? A ver, le vio el arma, pero... Lo otro fue un Twitch, digamos, raro, ¿no? Bueno, vamos a seguir analizando el sospechoso. Tiene uno. ¿Qué está haciendo? La verdad que me hizo dudar bastante ya esta ronda. Veamos, a ver. Va a ir para la zona de B. Veamos cómo se plantea la entrada B. Si entra de una es porque sabe que no hay nadie. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué derecho tira para allá? Es malísimo, eh, tirando utilidades. ¿Está lagueado o por qué va a estar tan mal? A ver si está en cara dura. ¿Podemos confirmar que igual tiene? Un sospechoso bastante difícil, la verdad. Está haciendo. Al menos de primera. Pero está haciendo bastante raro. Dale, hace algo descarado, capo. Es que es muy raro. Se queda mirando como si... Está gualeadísimo. Está gualeadísimo, lo confirmamos. Lo que me queda saber es si está... Con aimbot. ¿Ves que sí? Se queda sacando info. Ahí cuando el otro esté por la puerta se le va a zamar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sabía que venía? No, se llama. ¿Gualeado? No, tiene aimbot también. No, no. Listo, listo. Mira, 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 mira. A ver. A ver, haz lo tuyo. Dale, sospechoso. Haz lo tuyo. Mira, 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 mira. Está gualeadísimo y tiene aimbot. Qué tipo cara dura. Bueno, no nos queda saber más nada de este. A ver si le podemos meter algo más. Un bunny hop o alguna cosita. Está... Uy, sacó teco encima. Me lamento, chicos, pero no van a pasar por ahí. Dejó muy tocado al segundo también, al señor serpiente. Bien. Su team lo está matando. Lo que... Pobrecito. Bueno. ¿Por qué no lo quiquean? ¿Tendrá un amigo? ¿Tendrá un amigo? Pense en manito. Epa. Bueno. Podemos descifrar que es un rango bajo igual. Porque no tiran el humo de medio, nada, nada. Pero... Sí, tiene aimbot. Sí, 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 sí. Dale, chiquito. Hay unos ya girando en base. Pobre pibes. Ahí no quiere jugar. Pero bueno, amigos, qué sé yo. Siempre tenés que intentarlo. ¿Qué estás haciendo? Es que me molesta mucho que saque información de esta manera, la verdad. Un intento bunny bastante malo. ¿Sabe que tiene una ahí a la izquierda? Sí. Pero obviamente no lo va a matar. Porque no debe querer pasarlo a 100 puntos. Pero bueno, ya fuiste bastante reportado, papi. Así que aquí estamos nosotros. Para paniervos ese de caralio. Ah, bueno. Vamos a ver. Bueno, como les decía. O sea, no he tenido mucho tiempo de grabar y demás. Así que ya la semana se me complicó un poquito. Iba a subir el domingo este video que estoy grabando actualmente. Y el lunes quería subir... O sea, hoy lunes que estoy grabando en realidad este video. Quería subir el... Analizando suscriptorio. Que ya lo tengo grabado. Pero no he editado. Entonces, claro. Quería hacer eso. Le tiré un rumbo para que claramente no le haga dar ban por daño amigo. Hay tres AFK. Esta partida es un poquito mala. Así que yo creo que si no pasa nada más... Si mata ahí ya descaradamente. Y el otro está aprovechando de hacer los AFK. Claramente. Un buen amigo. El violeta. Creo que voy a ya pasar directamente. Vamos a analizar un segundo Overwatch. Porque este la verdad que es un poquito bastante tedioso. Pasamos al cartel reporte. Si no veo nada raro más. Se los hago a saber. Y si no, nada. Vamos al cartel reporte y descargamos una segunda. Bueno. Muy bien, gente. Trampas de precisión. Demostramos allá. Trampas de visión. Demostramos allá. Otro tipo de trampas. Como Boon y demás. No le hemos visto. Y conducta molesta. No le puedo marcar. Porque no lo vimos. No le sacó vida a ningún compañero y demás. Para mí, personalmente. Bonitos. Usar Cheat ya es conducta molesta. Porque estás molestando a los de tu team. Y a los de los otros. Pero bueno. Según Counter. No. Así que le tendremos que dar que no. Vamos a descargar un segundo match. En un toquecito. Y le damos ahí otra One. Bueno, chicos. Arrancamos con el segundo match. Como pueden ver. Un rico Midage. Y un rico asqueroso. Con un 8-0 también. 28-2. Y sinceramente me estoy planteando. ¿Qué está pasando en Counter? Sinceramente, chicos. Ahora empecé a jugar lo que sería Game Club de nuevo. Me han subido a nivel 11 nuevamente. Porque estaba en 17. Me bajaron a 14 por inactividad. Y después me bajaron a 10. Cuando volví a jugar yo estaba en 10. Así que bueno. Volví a subir a 11 ahora hace poquito. Es cierto que no estoy jugando a niveles muy altos. Onda. A niveles 8 para arriba. Porque tengo 2 o 3 compañeros que están a nivel 0. Como Marto y Franco que están recién ganando a jugar. Ramiro tenía algo de nivel. Pero muy poquito. 6 por ahí. Y bueno. Yo estaba en 10. Y mandamos partidas con niveles. ¿Qué sé yo? Bastante a nivel nuestro. Y por ahí mandamos el otro 10 contra un nivel 15. Le ganamos un 2 puntitos. ¡Epa! Y el del otro lado también. ¿Eh? ¿Para qué se pone entretenido el match? ¿Partida de hacker versus hacker? A ver quién ganará. ¿Quién es el que lo mató? Del otro lado cabe estar acá que hay 4. Así que... No. Del lado del sospechoso hay 4. Perdón. A ver. No vi quién fue el que lo mató. ¿De verdad recién? A ver. Que le metan otra. Que le metan otra. Qué lástima. Sabe que no tiene nadie más por ahí. Lo podemos verificar en el minimapa. Así que lo va a plantar sin ningún tipo de problema. Me interesa saber quién es el que lo mató recién. Para ver si tiene algo también. Uy. Le recuesta un trapo de la rana. Uy. Cordero. ¿Cómo? ¿Dónde te sentaste, Cordero? Uy. Cabra. ¿Dónde te sentaste, Cabra? A ver. Ahí va. ¿A ver si le shutea? ¿El Bulldog? Puede ser que haya sido el que lo llamó hasta un tiempo. Porque él estaba haciendo un pick raro. Pero no sé. Bueno. En fin. Como les decía. Y no entiendo por qué había dejado de jugar GC. Yo la verdad. Creo que porque había arrancado a jugar con amigos. Cuando volví al counter y demás. Para los que no saben. Tuve dos años fuera del counter. Así que bueno. Pero... Uh. Uh. Sí, Cabra. O este acá es muy malo. Que también. Tiene momentos como que se desactiva, ¿no? Porque va mirando. Empieza a mirar recto. Puede ser, ¿no? No sé. Un poquito raro, la verdad. Porque normalmente la peonza no suele hacer eso. Eh. Así que bueno. Este video creo que lo voy a titular. El CSGO está en la ruina. Eh. Y sinceramente para todos los que jugamos MM. Los recomiendo mucho volver a GC. Si quieren trijardear, a GC. Yo voy a empezar a usar el MM. Estaban acá cruzada. Me había esforzado en llegar acá cruzada. Pero sinceramente, eh. A mí no me han tocado chiteros. No de este estilo al menos. Si hay algunos que os diga. Voy la mierdita por acá. Pero nada muy descarado. Muy allá. Y tampoco es que sean todas las partidas. Así que. Qué sé yo. Pero. Si es cierto que GC es otra vida. Totalmente. Este 128 T-Rick. Que lo ha. Es que lo ha jugado alguna vez. Sabe que es totalmente otro mundo. Pero bueno. Qué sé yo. Es complicado. A la vez me gusta estar en rango alto. En counter para grabar. Para cuando grabamos videos. Pero. También es un poquito complicado. Qué sé yo. Más allá de eso. Bueno. Bueno chicos. Eh. Creo que vamos a hacer lo mismo. Si no le veo nada más raro. Porque. Estar mirando el suelo. Y a ustedes. A mí nos gusta. Ya sabemos que la actualización de Baldosa. Fue bastante buena. No necesitamos que el sospechismo. La chosa acá nos la enseñe. Así que bueno. Vamos a pasar a. A juzgarlo. A pasar todas las pruebas y demás. Y bueno. Tomando un mate. Vamos a pasar a reportar. Este es. Puerco asqueroso. Demostrado más allá. El de la puntería. El de trampa de división. Demostrado más allá. Otro tipo de trampa. Es. Por ejemplo. El Banihap y demás. Así que demostrado más allá. Tiene peonza. Tiene el pack completo. Lo que sí no le puedo dar. Es conducta molesta. Porque no le sacó. Vida a nadie. Y bueno gente. Te acabé el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así. Pueden dejar un rico like. Suscribirse y compartir con un amigo. Que me ayudan muchísimo. El miércoles tenemos el. Analizando sub. Y el viernes. Te van a sacar un buen. Funimomen. Bye. Que yo no tengo en plena edición. El fin de semana. No prometo nada. Porque el sábado es mi cumpleaños. Así que me voy de pali por ahí. Así que bueno. Nos vemos. En el siguiente video del miércoles. Papi. Nos vemos. Bye. No pueden pararme. Soy de los mejores que me...